Este sistema, 4X menos 3Y más 2Z igual a menos 7, 2X menos Y más 5Z igual a 2, y X menos Y más Z igual a menos 2. Voy a ver si lo copio bien, porque muchas veces los errores vienen de no copiarlo bien, y luego un infierno, arreglarlo. De eso lo voy a comprobar con la solución y todo. Está bien. Vamos a hacerlo por Gauss, ¿vale? Para hacerlo por Gauss, lo que te dije, tú puedes cambiar la fila como a ti te dé la gana. Lo más lógico pone esta primera. La segunda la dais igual. Luego pongo la tercera. Ahora lo pongo en forma de matriz, que es 1, menos 1, 1, raya, menos 2. 2, menos 1, 5, 2, y 4, menos 3, 2, menos 7. Y ahora los heribos es lo de siempre. Pone 0 por debajo de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Y hay que hacer 0 eso operando las filas. A cada fila le llamamos de una manera. F1, F2 y F3. Y los pasos siempre son iguales. Hay que operar. La segunda con la primera. Operarla para que haya 0. Entonces está claro que la primera la tengo que multiplicar por 2. Y luego restarla, ¿no? Que tiene un 1 ahí. Entonces la primera operación sería F2, menos 2, F1. Y lo voy a escribir, aunque tú esto luego lo harás mentalmente. F2. Menos 2, F1. Y sumo 2, menos 2, 0. Menos 1, más 2, 1. 5, menos 2, 3. Y 2, menos 4, 2, más 4, 6. Yo le cambio el sign y lo sumo. Manía. ¿Por qué 2, menos 4, 6? No, es más, es más. Lo que te estoy diciendo. Bueno, que yo le cambio el sign y sumo. ¿Eh? Eso, F2, menos 2, F1. He puesto F2 y he multiplicado F1 por menos 2. Y luego lo he sumado. Ya tengo la segunda fila arregladita. Ahora tengo que arreglar la tercera con la primera. No con otra. Entonces, está claro que como F3 tiene un 4, sería F3, menos 4, F1. Entonces, yo escribo F3, que es 4, menos 3, 2, menos 7. Y menos 4 por lo de arriba es. Menos 4, 4, menos 4, 8. Y sumo 4, menos 4, 0. Menos 4, menos 3, más 4, 1. 2, menos 4, menos 2. Y menos 7, más 8, 1. ¿Vale? ¿Está aquí bien? Fíjate cómo se me ha quedado. Se me ha quedado. Ojo, yo lo quería poner aquí. Pon esto aquí. Borro y se me ha quedado. 1, menos 1, 1, menos 2. La segunda, 0, 1, 3, 6. Y la tercera, 0, 1, menos 2, 1. Ahora, tengo que operar la tercera con la segunda. Está muy facilita porque solo tengo que restarla. Tengo que hacer F3, menos F2. F3 es 0, 1, menos 2, 1. Y le resto F2. 0, menos 1, menos 3, menos 6. Y la sumo. Y me queda 0, 0, menos 5, menos 5. Y ya lo tengo eso. Porque me queda esta matriz. 1, menos 1, 1, menos 2. 0, 1, 3, 6. 0, 0, menos 5, menos 5. ¿Y a la de eso ahí se implica? ¿Menos 5, 3, igual a 5? A menos 5. Lo voy a escribir otra vez como un sistema. Lo voy a escribir aquí como un sistema. Esto sería X menos Y más Z igual a menos 2. Y más 3Z igual a 6. Y menos 5Z igual a menos 5. De aquí queda que Z es. Puedo despejar Z, que sería menos 5 partido menos 5, que es 1. Una vez que tengo Z, sería Y más 3 por Z, que es 1, igual a 6. Con lo cual, Y vale 3. Y ya saco la X. Sería X menos 3, más 1, igual a menos 1. Me queda X igual a menos 2 más 3 menos 1, que es 0. Así que la solución es X igual a 0, igual a 3, Z igual a 1. ¿Vale? Mucha gente se extraña. Es que X me da 0, no puede ser. Digo, ¿cómo lo que puede ser? Puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. Gracias.